Hola, yo soy Mayuritzin y soy parte de Lébdulos en Movimiento de Unidad, y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para ayudarlos a dar un paso adelante en su camino de conciencia, haciéndoles llegar un mensaje de los ángeles o de los maestros ascendidos, según sea el caso. Vamos a ver de quién es el mensaje esta semana. Esta semana el mensaje es de la Virgen María, dice, amados míos, están muy cuidados y acompañados, estos son tiempos de cambios y en donde está entrando mucha energía, energía amorosa para ayudarlos a liberar viejos patrones, hay muchas cosas que los atan aún, comiencen con verse a ustedes mismos de manera pura e inocente, comiencen a liberar todas las cargas que traen desde chicos o incluso desde otras vidas, comiencen a sentir el amor y a sentir el cobijo, no están solos, siempre están acompañados y no tienen por qué temer. Algunos han perdido esa fe o esa esperanza de que las cosas puedan ser diferentes. Hijos míos, no tienen por qué temer el estar solos o el no recibir la ayuda como ustedes la requieren. Confíen en que siempre hay un plan mayor y permitan que las cosas sucedan. Siempre hacía un bien mayor. No miren solamente los obstáculos y no vayan mucho más allá. Está en sus manos comenzar a ver las cosas de otra manera y comenzar a verse ustedes mismos de manera inocente. que nadie los enjuicia más que ustedes mismos. Merecen ser libres y merecen el amor. Si yo soy la madre que los protege y los cuida, cuando necesitan una mano amiga, ahí estamos. Cuando te has sentido solo o alejado de una persona especial, ten fe en que las cosas se arreglarán o en que todo será para un mayor bien. No tienes por qué esperar que todo sea como tú lo has imaginado en tu cabeza. Las cosas pueden comenzar a manifestarse de manera diferentes a lo que tú esperabas, pero acéptalo con los brazos abiertos porque es la manera en que se debía andar. Sé que hay mucha desesperanza y soledad en este momento, pero de nada sirve que cierres tu corazón. Es momento de que lo abras y de que recibas todo aquello que mereces. Si todos permanecen en la inocencia y en la divinidad, si yo soy la madre mayor y los acompaño a cada uno de ustedes. Nunca están solos, así que permitan dar y recibir amor, que eso es lo más importante. Eso es lo que abre las puertas a un nuevo camino de manifestación. Eso es lo que se les pide ahora para que pongan su parte. Desde la mente y desde las dudas, los juicios, simplemente cierran esa posibilidad. ¿Qué les cuesta abrir esa puerta? Simplemente tienen que comenzar a ver qué hay más allá y comenzar a tener fe como lo tenías cuando eras un niño, una niña. Se vuelve a tu inocencia y abre tu corazón sin miedo a lo que pueda pasar porque lo peor que puede pasar es que ya no sientas nada. Así que si ya estás en ese momento, comienza a abrirte y confía en ti mismo. En ti está el primer paso. Confía, suelta y perdona. Este es el momento. Las ayudas están ahí y mi mano y mi cobijo está contigo. Cada quien decide si lo quiere tomar o no. Haz con desapego y comienza a abrirte a nuevas posibilidades. Siéntete merecedor y confía en que las cosas pueden ser de manera diferente. Haz con desapego y ve adelante. Este fue el mensaje de la Virgen María. Espero les haya gustado y tocado el corazón. Es momento de abrirse a ver las cosas de manera diferente. Yo soy Mariuritsin y les recuerdo que tenemos nuestra página de mensajes del corazón en Facebook en donde atendemos sus preguntas para los ángeles o para los maestros ascendidos. La dirección es Canalizaciones Lemdu y ahí atendemos sus preguntas de manera gratuita y poco a poco. Si están interesados en una sesión personalizada, privada y con costo, pueden pedir informes a través de la página de Facebook, Sanación de Unificación, Rayo de Luna. Soy Mariuritsin y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.